Mi tata fue guitarrero, cantor de madrugadas Cumpa del payo solar, churro carpero de salta Cumpa del payo solar, churro carpero de salta Su trajinar, en el patio mi mamá repechaba Mientras cantaban los dos, las ambas que me enseñaban Mientras cantaban los dos, las ambas que me enseñaban Rancho quemado por el sol, linchu, paja, piedra y barro Tonda un cantar en mi aculmón, linchu y aloja y la pacho Yo también me hice cantor, a silla del mismo palo Se basa, se bonita Por traslochar, vete a coquear, desde las gacharpallas La sangre del carnaval se me ganó dentro del alma La sangre del carnaval se me ganó dentro del alma No olvidaré cuando se fue apurando la tarde Y el último amanecer, del pajarito velarde Y el último amanecer, del pajarito velarde Rancho quemado por el sol, linchu, paja, piedra y barro Tonda un cantar en mi aculmón, linchu y aloja y la pacho Yo también me hice cantor, a silla del mismo palo A silla del mismo palo